¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López. ¿Cómo están, parceritos, parceritas? Amigos y amigas de YouTube. Ustedes ya saben que parcerito significa amigo, ¿verdad? Porque a veces es como, ¿qué es esto de parcerito? Pues soy colombiana, mijos. Tengo que utilizar palabras colombianas, porque entonces, ¿sí o no? Chévere, ¿qué hubo? Bueno, hay muchas que por ahí se me van saliendo de vez en cuando. Oigan, el día de hoy les traigo comedia. A mí me encanta relajarme, reírme. Y es que vamos a continuar con la Chabelita y el Padre Otero. Ya está la parte número uno y dos por ahí en otro video. Y como los videitos son cortos, normalmente lo hago así de a dos. Así que el día de hoy nos vamos a divertir acá con estos dos videitos. Pero antes de empezar, recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Ustedes ya saben, dan su like por estos lados, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Al igual que dense la oportunidad a chismosear mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí hagámoslo. Ustedes saben que siempre les dejo los links a los videos que reaccionan para que vayan directamente. Hagámosle. Así no me aburro. Ay, hija, cálmate. ¿Y ahora qué tienes? Sí, chico, qué pecado. La culpa y el pecado me persiguen como perros. Son mundos de pecado y de muerte. No, cálmate. A ver, limpias esas mucosidades que apenas se te entiende. A ver, María Purísima. Dime tus pecados, hija. Acúsame, padre, de haber cedido las pretensiones malsanas y aviesas de un hombre. Usted seguramente lo conoce. Se trata de Matías. Matías. No será Matías Fentanés, ¿verdad? Porque ese muchacho no solo es recto, sino probo. Ay, padre, usted seguía por las apariencias. Matías es un venero del diablo. Un recepto de pecado y podredombre. ¿Y por qué dices eso, Chabela? ¿Qué cree que me dijo ayer saliendo de confesarme? ¿Sí? Chabela. ¿Ya? ¿Ya es hora de que sacudas ese cuerpecito? No te digo cómo, Chabela. Vas a ser muy dichoso, Chabela. ¿Eso te dijo Matías? Sin decir a Guapa que me agarra una. Ay, mamá. ¿Por qué me pega? Me agarró la mano, padre. Es que no me avisas. Bueno, ¿y luego? Me llegó a un sitio despoblado. Y de ahí, que se baja y encierra y que se saca el instrumento. Hasta el enorme, brillante, que va a ser aquí. Migen Santísimo. ¿Y todo esto para qué? Pues fue lo que yo le pregunté. ¿Y qué cree que me contestó el barbaján mientras en sus ojos ardía la llama impura del deseo? Bueno, ¿qué? ¿Chabela, qué? Chabela. Chabela. Fuerte. Y ahora, haz para atrás tus glúteos. ¿Pero es qué? Hasta mucho, mamá, padre. Eso te dijo el canalla, pero que sinvergüenza. ¿Y luego? Pues según él se enojó, ¿qué por qué yo no se la agarraba con las dos manos? Y dice, por mucho, temor, chabela. Hasta que veas las bolas. ¡Puerte! Por esa inclinación tuya de entrar en detalles que yo no necesito, ni me interesan. ¿Y luego qué pasó? Bueno, le puedo decir que tenía las bolas blancas y catares. Eso quiere decir que no, ¿verdad? Mira, por favor, más pecados y menos descripciones. ¿Qué pasó después? Pues yo por más que me esperé no pude meterle en el hoyito, padre. Mejor, te prohíbo, óyelo bien, que regreses con patán de matitas de sinvergüenza o me encargo yo después. Oiga, padre, pero no lo vaya a convencer. ¡Madre, madre, madre, madre! ¿Qué te pasa, descastada? Yo, ¡jamás! Bueno, ya que al hablar con él, ¿no le podía devolver una de sus bolas que le recorreré? A ver, a ver, chabela. ¿A dónde te llevó matitas? A un campo de golf. Sacó un palo y me dijo que tenía que darle a esta bolita para meterla en el hoyito. Pero no pude, por más que che para atrás mi trasero. ¿Entonces el tío no va a estar hablando de un juego de golf? Sí, padre, pues usted que me entendió. Ay, grandísima cristiana. Un maravilloso, no es pecado, es maravilloso. ¿De veras? Claro, agarrar en sus bastones no es pecado, chabela. Ay, padre, qué bueno que hable con usted. Es un santo, un bárbaro. Ya, ya, ya. Un bárbaro. Sí, sí, sí. Márchate. Y si era por afuera, el portón de la iglesia, adiós. Bueno, nunca es tarde para usarlos. Ay, esta chabela. Todos quieren entrar a la casa de Aurelio. Ay, estuvo muy bueno. Yo estaba tratando de pensar en qué era lo que yo quería decir en la descripción. Y yo creí que era un instrumento musical. Siempre estuve creyendo que era un instrumento musical. Me da mucha risa como siempre está así toda llena de lágrimas y de mocos, sufriendo en pecado. Pero me gusta, me gusta que dentro de toda su inocencia y dentro de todo el drama que monta, pues hasta chistosa se pone cuando imita a las personas que está describiendo. Pero el padrecito siempre con la mente retorcida de todos los pecados que le han contado. Obviamente. Hagámosle con la siguiente parte. future film. A partir de todo el video. Monte andando en pie. Mira nada más cómo viene chabel. ¿Se puede saber qué te ocurrió? Vengo en busca de consuelo De apoyo en esta negra hora de aflicción, de locura, de desesperación Pero Chabela, Chabela, ¿por qué dices eso? Este me insistió tanto en que saliera con él Que terminé aceptando sin sospechar el alto precio que tendría que pagar, padre ¿De quién hablas, Chabela? Pues de Jacinto, te lo viates, padre Jacintito, ay, tan buen cristiano, tan entregado al creador ¿Entregado? Pero al vicio y a la concupiscencia, padre No se guíe por las apariencias Jacintito es un emisario de Satanás Bueno, bueno, Jacintito te invitó a salir ¿Y luego? Ay, padre, yo pensé que íbamos a tomar un café Pero no fue así Que me lleva lejos, así muy lejos del pueblo A un lugar despoblado y oscuro como su alma ¿Y todo eso? ¿Para qué? Pues fue lo que yo le pregunté Y que me dice Chabela Ya sabes que sacudas ese cuerpecito Chabela, ándale, quítate la ropa, Chabela Eso te dijo Jacintito Sí, padre Pero tú como buena cristiana Y observadora de los mandamientos No lo hiciste, ¿verdad? Claro que no Nada más me subí la falda ¿Te subiste la falda? Sí Mira, lo ideal hubiera sido que quedara desnuda Pero no, así lo pude hacer mejor No se hubiera visto al Jacinto y a mí recosando Pero, ¿sabes? Así está Ay, te pego por tu inclinación al detalle Ni me hace falta, ni lo necesito Pero luego ¿Y qué pasó después? Entonces cuando en los ojos de Jacintito brilló la llama obscena del deseo Y que grita Pero, ¿qué fue eso, Chabela? Pues, querido Todo pasó muy rápido, padre Mira, la cosa se puso tremenda Porque empezamos a revolcarnos en el piso Me arrancó la ropa En medio de demenciales gritos Ay, ay, quedamos todos mojados Escurriendo Claro, pues es que se dejó venir rápido Chabela ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ay, no sé, no Padre, pues así estuvo Ay, por favor, dime más pecado Y menos descripción, Chabela ¿Y qué con el tal Jacinto ese? Pues ese quedó jadeando como animal herido igual que yo Chabela Esto es muy grave No sé tú Pero deberías de levantar una demanda inmediatamente Al río, padre Al río A ver, Chabela ¿A dónde te llevó Jacintito, ah? A nadar al río, padre Él se se metió Yo nomás me levanté la falda para mojarme los pies Y fue entonces cuando nos sorprendió la venida del río Y nos llevó arrastrando Y quedamos pues todos maltratados Escurriendo Y todo Y todo este tiempo me haces todo hablando De una inundación, Chabela Sí, padre Pues usted que me entendió Ay, grandísima Cristiana Dejarse arrastrar por la corriente de un río No es pecado, Chabela No es pecado Ay, señor ¿Por qué no le hice caso a mi madre? Que me dijo Estudia para ingeniero Ay, estuvo muy bueno A esta sí no le pude encontrar Desde que empezó la descripción Como que trataba de pensar De qué hablaba Y no, no, no lo entendía Al comienzo dije Tal vez puede ser como algo con agua Pero no, no estaba segura Estuvo muy bueno Estuvo muy bueno Ya muy descriptiva Me gusta cuando hace las imitaciones De las personas Supuestamente de las que está hablando Y el padre siempre con su mente negra Pero y luego Le encanta el chisme Estuvo chévere Estuvo muy interesante Ustedes cuéntenme Si les gustaría que siga reaccionando A estos dos comediantes El padre Otero y la Chabelita O la Chabelita del padre Otero Cuéntenme aquí en los comentarios Si les gustaría que continúe Reaccionando a los videos de ellos O qué otras recomendaciones Me quieren hacer Aquí estoy Para escucharlos Como siempre Que nos divertamos Y nos ríamos juntos Esto ha sido todo Por esta oportunidad Me encanta que hayamos tenido Esta oportunidad De relajarnos Sentarnos Reírnos Un ratito Ya dije oportunidad Como tres veces Bueno Sin más Ya que estamos hablando De la comedia mexicana Ha llegado la hora De decir Mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Recuerden dejar su like Por estos lados Suscribirse a mi canal Activa la campanita Y darse una pasadita Por mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook Para que chismos sean Para que vean un contenido Un poco diferente Y para que vean fotitos Y videos Además de tener Una relación un poco más cotidiana Y cercana Así que eso ha sido todo Por ahora Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito